Mira, yo lo vivo con muchísima esperanza de que todo esto cambie. Como bien saben, yo desde el momento en que pude hacerlo, empecé a entrevistarme con distintos diputados de la provincia pidiéndoles por esta ley. Y bueno, me encontraba por ahí con algunos reacios a esto. ¿Por qué? Porque dicen que se vulneran los derechos de los menores. Bueno, tengo la esperanza de que salga. En su caso y en su historia particular que tiene como víctima a Diego, a su hijo, ¿qué participación tuvieron los menores? ¿Qué edades tenían? ¿Cuántos menores hoy por hoy son los que no llegaron a una instancia judicial? Son tres menores de 14 y 15 años y los ponen como participación secundaria, según lo que se caratula. ¿Usted cree que a esa edad, a los 14, a los 15 años, los adolescentes tienen conciencia como para definir lo que está bien y lo que está mal? Yo creo que sí. Sí tienen edad algunos para consumir, para robar. Inclusive menores que han participado de este caso y que me han llegado videos que yo he posteado que siguen robando. Son absolutamente conscientes de lo que están haciendo. Y cuando digo absolutamente conscientes de lo que están haciendo, también son conscientes de que a ellos no les va a pasar nada porque la ley los ampara. y es eso a lo que apuntamos. Tenemos que lograr cambiar eso. Es algo muy simple desde mi punto de vista. Cuando a mí me hablan de la vulneración de los derechos del menor, yo no lo veo así. ¿Por qué? Porque se piensa en cárceles para menores, donde no van a estar con mayores. Entonces, se piensa, obviamente, van a tener derecho a defenderse. Y bueno, todos los derechos que puedan llegar a otorgarles, ¿no es cierto? ¿Qué le genera a usted saber que estamos próximos a un juicio, pero que esos tres menores, porque tenían 14 o 15 años, hoy por hoy pueden seguir con su vida normal o quizás nunca van a enfrentar un proceso judicial por la muerte de su hijo? Mucha impotencia y mucha injusticia, siento yo. Es mucha injusticia para la víctima porque lo que estamos viendo es que se tienen en cuenta los derechos de aquellos que produjeron mal, no los derechos de aquellos a quienes le produjeron el mal, ¿entendés? Es impotencia, siento. Dolor. Tengo mucha expectativa porque siempre se los digo, una gran necesidad de que todo salga bien, de que se haga una justicia justa, eso es lo que tengo. Mucha necesidad de sentir una justicia justa Hoy lo que aclaran desde la justicia es que si se aplica, si se hace una reforma no va a ser al pasado, por supuesto, a hechos que ya sucedieron sino que de cara al futuro Pero más allá de esto, ¿cómo lo ve usted siendo que no va a repercutir en la causa de Diego pero que sí quizás hace que no hayan otras causas similares? Vos lo acabas de decir, para mí es suficiente con que no haya más Karina llorando por Diego y no haya más Diego en la calle Eso para mí es suficiente Siento que va a sanar un poco en mí este dolor Es necesario y es justo ¿Y qué le diría hoy a los legisladores, que por supuesto nacionales, que es donde primero se debería tratar esta reforma? Que sean empáticos Que no piensen solamente en los victimarios, que piensen en las víctimas y sus familias Que son a los únicos a los que se les vulnera los derechos Y que hagan lo que deben hacer para lo que nosotros lo hemos puesto ahí Pensar en el pueblo Los menores Y bueno, si van a la cárcel Una cárcel pensada para ellos, como yo les digo Para que se los reeduque Para que se los prepare Para una vez que cumplan con su condena Se reinserten en la sociedad Y eso no está mal Es lo que corresponde Porque si no, pasa lo que estamos pasando hoy en día Son generaciones y generaciones De familias que viven en la delincuencia Y que nadie interviene sobre eso Es eso, nada más Que hagan lo que tienen que hacer